Muchachos, ¿ustedes saben por quién vine hoy a la veterinaria? Porque se va a quedar en el hotel Ra Ra No es la más mínima idea, ¿verdad? ¿No? Quédate ¿Saben con quién estoy? ¡Rexy! 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 ¡Vámonos a casa! Pues muchachos, Rexy se va a quedar en el hotel Ra Ra ¿Estás contento? ¡Claro que estoy contento! ¡Quiero ver el hotel Ra Ra! ¡Quiero ver mis otros hermanitos! Y... ¡Rexy! ¡Está consiguiendo casita! Entonces, ¿te gustaría adoptar esta cosa? ¿Sí? Dale, Rexy, no tengas miedo Ahí estás paralizado del miedo Gordito, no tengas miedo Ponte cómodo Ya nos vamos al hotel Ra 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 Es que, sí, sí Yo sé que es el hotel Ra 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 Pero es un pupú Yo nunca había estado en un pupú antes Rexy, te va a encantar el pupú Confía en mí Oye, Rexy ¿Estás contento? ¿Te vas a ir al hotel Ra 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 con otros Ra Ra Ra? Es decir, la verdad que estoy feliz Entonces, vámonos, humano Písale esta cosa Que quiero llegar ¡Ay, señor! ¡Eso está padrísimo! ¡Me encanta el pupú! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más pupús ese? ¡Oh! Y miren Oye, qué padrísimo ¡Uh! Estoy muy emocionado ¿Lo estás pasando bien, Rexy? ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta esto! ¡Me fascina! Definitivamente a Rexy Le encanta el chisme Véanlo, bueno Es decir, ese ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Y por qué tantos carritos? ¡Ay, bueno! Ya me voy a meter mi cabecita Porque ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no! No, no, mejor no Mejor sigo viendo Sí, sí Muchachos Amo a Rexy Es una cosa preciosísima ¿Qué onda? Lo estás pensando, ¿verdad? Aplica Aplica para adoptar al pequeño Rexy Rexy, ya llegamos a casa ¿Escuchaste? Son tus hermanitos ¡Bua, bau! ¡Vámonos, panchón! ¡Bienvenido al hotel, bra, bra, rexy! Mira Casamcito Mandíbulín Panchita Y Loki, loquito Ván a ser tus rumi Es, es, es Es que como que son muchos perritos Son muchos perritos Pues estoy contento Porque ahí tengo hermanitos Muchachos Rexy ya está en el hotel Rau, rau Con estos vatos de aquí Muchachos Necesito encontrarles Salud Mandíbulín Una casita Al pequeño Rexy Si lo quieres adoptar Escríbeme a mi mail Que es Fundación Witz Aleman Y con muchísimo gusto Te mando el formulario Para que puedas aplicar Para hacer la nueva familia Al pequeño Rexy Recuerda que es Fundación Witz Aleman Arroba Gmail punto com Ok Entonces que onda Ayúdame Encontrarle una casita Al pequeño Rexy No es mucho más No es mucho más Aprovento No es mucho más Que es el truco